Amor de madre Ni la nieve le hace enfriarse Estamos con Ferny Graciano, ¿cómo estás? Ay, súper bien, muy emocionada Y tú contentos de que estés con nosotros en un dicho muy interesante, además con toda la verdad Porque hay ocasiones en las que nos podemos pelear con nuestra mamá, tener conflictos Pero sabemos que siempre ellas van a estar ahí para protegernos, para sacarnos incluso de problemas Sí, la verdad es que las mamás son una maravilla ¿Qué haríamos sin ellas? O sea, si te enojas, ya sabes, de que sabes diario, obviamente puedes tener tus conflictos Pero al final de cuentas siempre da los mejores consejos Te regaña, pero al final te das cuenta que siempre tienes la razón No sé por qué razón, pero siempre al final dices Ay, mi mamá, ¿qué harías loco? Sí, ya sé, pero yo necia no le hice caso Fíjate que sí pasa, porque luego cuando ya llega el momento en el que te empiezas a llorar porque algo te pasa ¿Qué haces primero? A la mamá, no sé, mamá, ayúdame, ¿no? Sí, de hecho estoy en la escuela y es como Mamá, ¿qué crees? Es que no me acuerdo cómo se hacía el aderezo de mi ensalada Y así, yo soy como mamiti 100% Oye, mamá, ¿cómo se ve mejor ahí me tienes mandándole fotos? ¿Te gusta esta blusa con este pantalón o qué hago? Oye, mamá, ¿te acuerdas? O sea, todo el tiempo le marco O sea, yo soy mamiti 100% ¿Y le has sacado canas verdes a tu mamá? Ah, no, sí, seguro ¿Sí, ahí está la mamá, ¿le has sacado canas verdes? Sí, ¿ve? O sea, sí eres canita Soy una hija complicada Pero después me la agradece, ¿qué se hace? ¿Se va de pachanga? Sí O sea, ¿sí te gusta la fiesta? Ah, no, soy fan de la fiesta Porque la verdad lo que más me gusta de las fiestas es cantar y bailar O sea, como, pues es lo que me gusta Al final de cuentas es como el lugar donde ponen la música O sea, realmente por eso voy Pero entonces bien, es una buena compilicia O sea, es como de, no le digas a tu papá No, nadie se va a enterar Oye, ¿de qué va tu personaje en esta historia? Bueno, yo soy la presidenta del club de fans de Urban Five Y la verdad es que cuando me mandaron el libreto me emocioné Porque Urban Five los conozco desde que el grupo se formó Algunos Y a, por ejemplo, a Xpian lo conozco desde antes Entonces me dio mucho gusto Porque la verdad es que sí los admiro Me encanta su música Son muy talentosos Y, no sé, yo estoy muy apasionada de hacer este capítulo Aparte, interpretar a un personaje Que sé que les va a encantar a las Urbaners Digo, todos tienen un tipo de fans Pero para que vean ellas que siempre están presentes En las Urbaners y nosotros Está padre, me gusta O sea, que tú sí te identificaste porque tú sí eres fan Yo sí soy fan, sé las canciones, los edos Sí, a ver, échate un poquito de una de las dos Y yo te quiero más Aunque no me quiera Oye, cantas muy bonito Ven para acá, termínala A ver Y yo te quiero más Aunque no me crean Te quiero más Y ya Qué bien Necesito escucharla porque Pero bueno, por ahí va, por ahí va Pero soy fan, no Es muy bueno Son muy, muy talentosos, la verdad Entonces, pues sí, la verdad es que no hay que estar tanto, ¿verdad? O sea, es muy natural esta admiración hacia ellos Eso se va a ver reflejado en la televisión Oye, pues bueno, ya para cerrar Un consejo a todos los chavos Que en este momento nos están viendo Que por alguna circunstancia de la vida Tengan algún problema con su mamá Estén alejados, estén peleados No se hablen Bueno, pasa mucho que a lo mejor te vas a estudiar Y es cuando valoras más a tus papás Que te toca a ti estar Que, pues, cocinando, limpiando Ay, mi mamá, le extraño mis quesadillas O ya sabes Quieres de desayunar Y bueno, se vale enojarse con los papás O sea, con las mamás Con mis papás Pero al final de cuentas Son nuestros papás Son los que mejor nos conocen Los que más nos quieren Y siempre, siempre quieren algo bueno para nosotros Es algo súper importante Nuestras amigas pueden darnos buenos consejos Pero nunca va a ser un amor tan puro Como el de nuestras mamás Al final, pues, que ellas nos trajeron al mundo Entonces, hay que, hay que, hay que relajarnos Porque mi mamá me está viendo Ya ves, te digo, nada más así te das cuenta Aparte, aparte, ha de estar diciendo Híjole, ¿cómo mientes? Y es bien ¿Es buena hija? Sí Ah Ah Sí soy buena hija Digo, soy complicada Como toda Como toda mujer, ¿no? Como toda Sí, pero soy buena hija Oye, pues, muchísimas gracias Y no nos vamos a perder tu dicho Con usted Los espero Véanlo, échanos porras Y apréndanse las canciones Y para perrear a gusto juntos Y yo te quiero más Ok, cuídense mucho Y por supuesto no se pierdan este y todos los dichos Por las estrellas Adiós